Y esta tarde en Guadalajara se llevará a cabo una mega marcha en protesta por el asesinato de estos tres jóvenes cineastas. Voy contigo hasta Jalisco, Irma Adriana Luna, adelante. Donde a las cinco de la tarde se van a concentrar todos los chavos, sus familias, sus maestros, no nada más de la UDG, sino de distintas universidades públicas y privadas. Te comento que hay mucha indignación por parte de los muchachos, pero ¿sabes qué, Yuri? Todo este caso, toda esta tragedia está impactando la vida de ellos y de sus familias. Mira, estamos aquí con Erick. Erick, estás estudiando artes escénicas, ¿verdad? Artes escénicas, sí. Oye, platícame, ¿qué medidas de precaución has tomado tú ya en tu familia? Cuando ustedes salen, estás estudiando artes escénicas, sales con tu cámara, ¿qué medidas has tomado? Pues sobre todo las medidas que hemos tomado es intentar que los ensayos sean lugares seguros, entre comillas. Estar siempre comunicados con nuestra familia. O sea, si yo salgo, no sé, a las dos, le digo, ah, papá, voy a estar en tal lado, regreso como a las cuatro. Voy a estarme moviendo por estos lados, por estas rutas y ya, o sea, no hay... También intentar no salir tarde y no salir solo. Muchas gracias, Erick. Mi querida Yuri, pues nosotros continuamos aquí ya en rectoría de la Universidad de Guadalajara. Como puedes ver, todo este caso ha impactado incluso hasta la forma en como los muchachos hacen su tarea. Están reunidos ya también los directivos de las universidades porque tienen que cambiar los protocolos de seguridad para ellos. Es la información hasta el momento. Gracias, muy buenas tardes. Pues el infierno, mi querida Irma Adriana, el infierno. En eso, en eso se han convertido tantos estados de la República Mexicana. Gracias. Gracias, buenas tardes. Seguimos pendientes.